Senador de Juntos por el Cambio, senador bonaerense y vicepresidente segundo del Senado Provincial, Alejandro Celillo. ¿Qué tal, senador? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Facundo Quiroga, aquí de RealPolitik, te saluda. Bueno, senador, un gusto, un placer, gracias. Gracias. Senador, un poco para conocer la opinión de ustedes respecto de estos dos temas centrales, ¿no? Primero, el tema de campaña de vacunación, ¿cómo están ustedes observando que se está llevando adelante esta medida? Se habló en su momento de militar, militar la campaña de vacunación, ¿no? Con fotos de inscripciones de locales partidarios, pero también a su vez, desde el Frente de Todos, se ha convocado también a los gobiernos municipales que son gobernados por Cambiemos, a que se sumen a esta campaña. Bueno, ¿cuál es su visión ante todo esto? Bueno, la campaña de vacunación se ha politizado, a mi entender y al resto de entender, de manera innecesaria. Se ha politizado en el sentido de que se intentó revivir una épica cuando se trata de un procedimiento de salud que requiere profesionales, que requiere profesionalismo, que requiere responsabilidad y experiencia. Todos los servicios de vacunación que se trabajan en la provincia, sean provinciales o municipales, la han venido vacunando con el Plan Nacional de Vacunación articulado, no es una escalera, la nación le entrega los elementos a la provincia y la provincia los distribuye en los centros de vacunación en cada uno de los 135 municipios, y así llegan a toda la población. Se cumple con el Plan Nacional de Vacunación, de forma prácticamente imperceptible, pero adecuada en todos estos años, ¿no? Gobierna quien gobierne. Y para esta campaña en especial, donde tenemos el marco de la pandemia, que ha provocado tanto dolor, que provoca tanta preocupación, que tantas repercusiones sociales, sanitarias, económicas, nos ha traído a la larga, y que todavía no termina, lejos está de terminar, vemos, la verdad, que necesariamente que se politiza, ¿no? Que se toma empleados, yo les voy a decir acá en el municipio de General de Alvear, por ejemplo, hay más de 40 empleados, que no saben qué función cumplen, que agotan un recurso económico, que después la provincia dice que no puede contar, con carpas, con sombrillas, con material de propaganda, cuando en realidad debería haberse manejado, a nuestro entender, los centros de vacunación habituales, donde el personal, ya repito, sea provincial o municipal, lo hace con absoluta eficiencia, con responsabilidad, y con la cadena de frío, y todos los elementos de cuidado que hay que tener en todas las vacunaciones. Entonces, está bien que el Ministerio de Salud de la Provincia supervise especialmente esta campaña, donde tiene tanta importancia con respecto a la inmunización de la gente. No militamos la antivacuna, no somos antivacuna, no soy antivacuna, yo me voy a vacunar en un rato, en un rato lo van a ver publicado, yo soy personal de salud también, soy médico, soy obstetra, pero también he ayudado a la Guardia General, transito al hospital, y tengo pacientes en mi consultorio privado. Así que, en lo personal y en lo profesional, veo necesario vacunarme, y que la gente se vacune. Yo no tengo ninguna objeción con la COVID-5, ni con ninguna de las otras vacunas, que ninguna completó el periodo de prueba, pero realmente las condiciones acuciantes en las que se encuentra el planeta necesitan una vacunación masiva para tender a frenar esta pandemia, que, bueno, ya es una redundancia de ser las repercusiones que nos ha traído en casi un año. Sin duda. Eso sería, aunque tal, que se está haciendo una partidización de la campaña, que se aprovechó para tomar cargos que van a ser futuros punteros políticos, con una erogación de dinero que nadie explica, de cuánto va a ser y de cuánto se va a pagar, que no hubo una convocatoria a todas las fuerzas políticas a colaborar y a las fuerzas públicas, a las fuerzas vivas, a las ONG, sino que se hizo entre gallos y medianoche solamente en el territorio de la campora, fundamentalmente. Claro, o sea, como que se acaparó, se acaparó políticamente, digamos, la campaña de vacunación. ¿Eso es, senador, lo que usted me está mencionando? Claro, después se vino acomodando diciendo que todas las fuerzas políticas tendrían que intervenir, pero se convocaron a personas discrecionalmente, sin formación política, sin formación en salud, necesariamente, para colaborar y nadie se sabe qué y solamente se ha hecho una deformación de lo que debió haber sido una campaña como cualquier otra, bien difundida y que acerque a la gente a vacunarse. Por eso hay tan poca gente anotada, porque es el 10% de la población que ha demostrado interés en vacunarse y ha deteriorado la credibilidad del plan y de la vacuna en sí. Pero, digo, ¿no cree que también que ha ayudado a deteriorar algunos discursos también de la política y de gran parte del periodismo el tema de, puntualmente, por lo que ha ocurrido con la vacuna Sputnik, que se han sembrado muchas dudas a priori con esta vacuna? Eso también, ¿no, senador? Sí, hay que escuchar. Sí, absolutamente. Hay que escuchar a los que saben. Yo he escuchado a gente que está mucho más formada que yo en el tema y todas las vacunas están en un proceso de pruebas. vacuna, inclusive. Pero si es la vacuna disponible, hay que vacunarse. Eso es lo que yo opino. La falta de credibilidad han ayudado también las idas y vueltas del gobierno desde que empezó el ministro de Salud de Nación a decir que la pandemia no iba a llegar a la Argentina y ya teníamos casos acá adentro, que el cierre de fronteras fue tardío, que la cuarentena fue incesiva y un montón de temas que tenemos un rato largo para analizar y para conversar. La educación que vamos a hablar a continuación es uno de ellos. Pero yo creo que esa falta de credibilidad de la gente está dada por estas idas y vueltas. Puede ser que un sector de la clase política opositora también haya de alguna manera socavado la confianza de la gente. Pero tiene que ver también con los anuncios que vamos a tener un millón de vacunas en diciembre que vamos a estar vacunando que los docentes y que los docentes no. Un montón de idas y vueltas que la gente ha hecho que le pierda digamos la confianza al procedimiento. Bueno, justamente yendo al tema del comienzo de clases presenciales esto que se ha requerido tanto y que parece que va a ser así bueno, ustedes están también desde un principio o desde el año pasado están solicitando por la apertura de las escuelas cuando UNICEF alertó esta situación y esta necesidad de que los chicos no pierdan el vínculo escolar. ¿Está la provincia de Buenos Aires senadora en condiciones de comenzar desde el punto de vista de edilicio insumos para cumplir los protocolos? ¿Cuál es su información respecto a la situación de las escuelas en este sentido? Si en más de 10 meses de pandemia no están esos elementos ya sabemos quiénes son los responsables la ministra de educación o la directora general de escuelas no la conoce nadie nadie le conoce la cara no ha aparecido en estos 10 meses y pico de pandemia nosotros hemos bregado por la continuidad de las clases presenciales por un montón de motivos yo me repito a lo que veo las escuelas rurales fundamentalmente tienen pocos alumnos y dependen fundamentalmente de los docentes todos los docentes de la provincia de Buenos Aires de todo el país son el primer contacto del joven o del alumno y son el principal detector de problemáticas problemáticas familiares problemáticas sociales subalimentación todas esas cuestiones se van resolviendo se van paliando porque este país no llegó 10 puntos a la pandemia a partir de la pandemia todos los problemas se agravaron ¿no? cualquier docente observa a sus chicos los conoce y va detectando patologías va detectando problemáticas lo va resolviendo en el marco de los equipos nosotros no remamos por un retorno a las clases masivo sino en determinadas condiciones pero empezamos a discutir en julio agosto y no hemos tomado esas precauciones quiere decir que estamos manejados por improvisados o estamos gobernando desde la improvisación y nosotros estamos pidiendo que se consideren situaciones especiales sabemos que en escuelas céntricas en escuelas que tienen mucha cantidad de alumnos va a ser muy difícil edilizadamente coordinar habrá que coordinar días sí días no transporte en horarios especiales bueno eso es la creatividad que se le exige a cualquier funcionario o cualquier político que ha sido apoyado por la gente o cuenta con la confianza del gobernante que lo designó pero hasta acá no hemos tenido ninguna precisión repito la directora general de escuela no se ha definido no lo ha hecho el gobernador ha dicho cosas peregrinas vagas que no definen nada y la gente está muy preocupada los docentes incluso han hecho un enorme esfuerzo con este sustrato de SU de manejar alumnos que no todos tienen conectividad tienen dificultades hay varios chicos en una familia y no todos tienen la posibilidad de estar conectados los docentes a su vez tienen la sobrecarga de ser consultados por los padres en diferentes horarios en diferentes días incluso en el fin de semana y esto viene de abril mayo o sea han hecho un enorme esfuerzo como dice el gobernador clase ha habido pero la calidad de la clase presencial es incomparable entonces tenemos que darle la oportunidad a toda una generación de pibes de diferentes edades de ir combinando su conocimiento la adquisición de conocimientos de que estén bien nutridos los más chicos para que tengan la capacidad de absorber sus conocimientos o sea lo cognitivo se mezcla con lo social obviamente y esto siempre estuvo bajo la bajo la mirada especial del docente y de todo el equipo de docente o sea nosotros necesitamos rápidamente que se ponga en marcha las clases presenciales de acuerdo como se pueda sabemos que hay un deterioro de edilicio y de infraestructura de toda la provincia en muchos sectores y generalmente los pueblos del interior las escuelas están más asistidas por los municipios a través del modo educativo etcétera están mejor equipadas pero de todos modos tiene que haber una posibilidad tiene que haber un reinicio de clases presenciales es más factible entró en ese senador por lo que dice que en algunos municipios del interior de la provincia de buenos aires se pueda garantizar esta presencialidad no digo por el distanciamiento por el lugar en donde están las escuelas y por la cantidad de alumnos que suelen ser menores a las de las grandes ciudades además ha habido falacias en el medio está comprobado y todas las sociedades científicas coinciden de que los chicos no tramitan el virus no son grandes transmisores o sea no van a ir a contagiar al docente ni al personal no docente de la escuela los chicos van a ir a clase deberán tener las mismas cuestiones de distanciamiento deberán ir los días pares los documentos pero no lo sé tiene que haber una organización de de trabajar fuertemente en el reinicio de clase y la presencialidad es clave para el desarrollo de los chicos el desarrollo cognitivo incluso del desarrollo nutricional porque los comedores escolares funcionan de esa manera que es lo ideal y es lo que se logró hacer en muchos años para ir supliendo las necesidades de los chicos pero eso está detenido hace más de un año hay un deterioro nutricional y un deterioro cognitivo que tiene dos miradas la falta de estímulos y la falta de la capacidad del chico de recibir el conocimiento después hay cuestiones accesorias en muchas ciudades por eso hay que ir viendo caso por caso yo creo que todos los municipios tienen la capacidad de tener escuelas con presencialidad algunas no algunas más algunas menos pero todas tienen por eso digo el ámbito rural es un ámbito que podría tener presencialidad especialmente cuando el clima ayuda ahora ¿qué le parece a usted esta alternativa que barajó en su momento el gobierno de poder utilizar algunas instituciones ya sean clubes deportivos o parroquias que no tengan colegio justamente para bueno que se utilicen su infraestructura para tener clases allí estamos en una situación de emergencia una emergencia que hemos declarado formalmente en el palacio legislativo pero que también es una emergencia real estamos ante una pandemia mundial cualquier cuestión que se haga para luchar contra los efectos perjudiciales de esta pandemia es positivo si tenemos que estar en un club que cumpla las condiciones mínimas de contar con espacio de contar con baños de contar con instalaciones y contamos el personal que está necesariamente afectado porque el personal ha seguido afectado y ha seguido cobrar su sueldo de sus cargos así que está disponible bueno se debería adaptar hay que tener creatividad y no ser férreo ni en presencialidad 100% ni presencialidad 0% me parece hay que ser en la creatividad y hay que ser sensato que sea el sentido común respaldarse en la autoridad sanitaria necesariamente no se puede obviar el hecho de que hay que protegerse para los mismos docentes total senador y la última consulta digo hubo actividad en la legislatura durante este receso veraniego no hubo extraordinarias nada no hasta el momento no ha habido extraordinarias yo estuve en la plata y el movimiento es mínimo el mismo tranquilo bien senador muy amable gracias generalmente estamos todos en el territorio también colaborando en la medida de lo posible y lo digo a los legisladores de distintos signos políticos colaborando en lo posible en la contención de la gente con el tema de la pandemia claro ¿usted de qué distrito es senador? discúlpeme ¿de qué municipio? de General Alvear acá en el centro de la provincia general Alvear ¿cómo estuvieron ahí con el tema de COVID? tuvimos un pico importante después del día del amigo donde la gente se liberó un poco llegaron los primeros casos en agosto hubo un fuerte digamos pico que se estuvo durante agosto y septiembre a partir de ahí se empezó a contener hoy estamos con 15 casos activos y gracias a Dios y esperemos que siga así estamos detenidos en 16 fallecidos en el transcurso de la pandemia bueno no les ha golpeado tanto ¿no? desde el punto de vista bueno proporcionalmente yo comparo por ejemplo con Olavarría y tenemos proporcionalmente la misma cantidad de casos y la misma cantidad de fallecidos lo que pasa es que en pocos casos estadísticamente un fallecido son 50 de otra localidad claro entonces es un impacto distinto es un impacto distinto tal cual tal cual muy amable senador muchas gracias a disposición un abrazo un abrazo grande ahí está el senador Alejandro Cerillo senador un abrazo grande un abrazo grande Gracias.